convierte esto en esto en 2 minutos bienvenido a un nuevo tutorial de cómo convertir un arma que prácticamente no sirve para nada a un arma que puede utilizarlo en las expediciones ojo que este método sirve para arma y armadura pero en concreto lo vamos a hacer para un arma que me parece bastante bastante buena aunque sea de bajo nivel pero antes de comenzar para que no haya ningún tipo de duda vamos a ver los pros y los contras como pros es que podéis conseguir esta arma de aquí en pocos minutos y digo pocos minutos en dos minutos la contra es que si queréis esa arma en concreto se trata del conjunto de renegados de la tierra un conjunto que te lo dan si has reservado el juego además que si has llegado hasta aquí se supone que tú ya tienes que tener recursos suficientes son dos recursos que prácticamente no se utilizan durante toda la historia así que seguramente tendrás suficiente y un último detalle un consejo que os doy es que cuanto más nivel de objeto equipable mucho mejor no lo hagáis con un nivel bajo porque entonces no sirve de nada en mi caso por ejemplo tengo un nivel 48 yo recomiendo que lo hagáis a partir del nivel 40 y ahora vamos a ir paso a paso para que veáis cómo se tiene que hacer muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es ir hasta el alijo una vez que estemos aquí justo en buzón de entrada van a aparecer tanto las armas y armaduras del renegado ten en cuenta que esta arma y armadura del renegado no se pueden desmontar y vamos a buscar el fusil de asalto renegado de la tierra en mi caso yo ya lo tengo en la mochila lo he cogido y es este de aquí que estáis viendo de nivel 10 tipo raro si habéis comprado el juego de forma anticipada podéis tener tantas armas como queráis tan solo tenéis que jugar el prólogo os creáis un personaje jugáis el prólogo y ya aparece otra vez en el buzón de entrada en el caso de que no hayáis comprado el juego de forma anticipada podéis utilizar este método pero tenéis que utilizar un personaje creado nuevo recolectar un poquito de arma y guardarlo en el alijo y luego con vuestro personaje ya chetado lo rescatáis de hecho este método lo he aplicado no solamente para el fusil de asalto sino también para el calzado como estáis viendo ahora mismo aquí pues bien una vez que ya tengamos este fusil de asalto en nuestra mochila como estáis comprobando vamos a modificarlo pero 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 tener en cuenta el por qué lo hemos hecho con esta arma primero quiero que sepáis es que esta arma en concreto tiene unos atributos muy pero que muy buenos precisión estabilidad buen daño para el nivel que tiene buen cargador y también buena cadencia aparte como he comentado tiene buen daño de ataques críticos y además lo bueno es que tiene un modificador bastante curioso modificador que te puede venir genial una vez que lo tengamos vamos a ir a subir de nivel porque porque si os fijáis cuando se trata de un objeto raro para subir el nivel te pide hierro o cuero si se trata de una armadura no te pide titanio por tanto lo que vamos a hacer es subir el nivel hasta el máximo que podamos si no tenéis hierro pues farmear un poco y desmontar y una vez que estamos aquí preparados vamos a empezar a subir el nivel una tras otra si os fijáis como vamos aumentando y una vez que ya lo tengamos al tope al máximo nos dirigimos a mejorar rareza y con titanio aquí sí que tenemos que utilizar titanio vamos a cambiar de raro a épico hasta 59 mil de potencia de fuego mejoramos el objeto y nos van a escoger entre tres modificadores no preocuparos escoger el que queráis porque luego podemos modificarlo aparte mejorado los atributos para aumentar el daño de ataque crítico y he modificado el equipo e incluido cadenas mortales que si os fijáis produce un daño de 125 mil además también tenemos que cambiar la variante del arma de esta forma lo pondremos en táctico tendremos disparos por ráfaga pero vamos a aumentar muchísimo más el daño como he dicho antes también lo hice con el calzado como estáis comprobando ahora mismo aquí y de esa forma pues cambiado el calzado por uno más potente y ahora vamos a ponerlo un poquito en práctica para que lo veáis en acción así que a ver qué tal no 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 ni Gracias por ver el video. 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 Gracias.